Y Ecuador recibirá esta semana dos desembolsos del Banco de Desarrollo de América Latina por 350 millones de dólares. El presidente Guillermo Lazo mantuvo una reunión con el titular de esa entidad financiera. Nos informa Karen Aro desde el Palacio de Gobierno. Se trata de su primera visita oficial luego de ser nombrado presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina. Sergio Díaz Granado se reunió este jueves con el presidente Guillermo Lazo en el Palacio de Carondelet. Allí ratificó la apertura de la entidad para los planes financieros del gobierno. Le damos la mano de la bienvenida y el agradecimiento por la colaboración de la CAF con el desarrollo del Ecuador. Para conocer la visión del gobierno, la orientación, el avance en estos 100 días. Y de esa manera identificar las áreas de cooperación futura entre el Banco de América Latina, CAF, y el gobierno de Ecuador. De la reunión participó el ministro de Finanzas, Simón Cueva. Anunció que la CAF aprobó para el Ecuador un préstamo por 200 millones de dólares que será usado en el plan contra la desnutrición infantil. Una iniciativa clave para el gobierno y fundamental para ir mejorando la situación de las familias más pobres del Ecuador. Y debo anunciar que el día de hoy se están desembolsando los primeros 100 millones por parte de CAF para este crédito. El Banco de la CAF fue creado en 1968 como una entidad de aporte al desarrollo de América Latina. En la visita se comprometió a ser un socio estratégico para el Ecuador. Esto forma parte de este proyecto de tener el apoyo de toda la cooperación internacional para un programa de mediano plazo serio y creíble para el país. A más de este primer desembolso, el ministro de Finanzas aseguró que el Ecuador recibirá un crédito por 250 millones de dólares más por parte de la CAF de libre disponibilidad, los cuales serán utilizados para la reactivación económica. Karen Aro, TC Televisión.